Con una temperatura primaveral, aquí en la residencia de Berja están celebrando la Nochevieja... ...para despedir el año 2022 por todo lo alto. Así que vamos a ver cómo nos están despidiendo y cómo van a recibir el 2023. Marineros, soldados, solteros, casa, dos amantes andantes si alguno creo. Procura de Zizlado. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 muchísimas gracias por supuesto por supuesto muchas gracias a vosotros igualmente como te lo estás pasando con el outfit completo está dando todo y el 2022 qué tal cómo ha ido el 2022 bien yo te llevo aquí 8 años lo hizo en agosto pues vamos a mandarle a la gente de bierta una feliz noche vieja y un feliz 2023 o sí como están pasando la navidad bien está bailando mucho como para que sea el 2023 igual de 10 le manda un saludo a la gente de berja estamos muy bien cómo lo estáis pasando muy guapo y el 2022 cómo ha ido bueno cómo espera que sea el 2023 guapa y también muy bien como de mi corazón le mando un saludo a la gente de berja adelantada muy bien muy bien ha tenido un montón de actividades en 2022 con cuál te queda que habéis tenido un montón de actividades en 2022 con qué actividad te quedas con todas las disfrutadas y el 2023 como esperáis que sea el 2023 pues les manda un saludo a la gente de ver que hay una feliz noche vieja bueno rocío nos encontramos aquí en la residencia y como siempre se ha retomado después del cobi un montón de actividades sobre todo en la programación de navidad como cómo se ha llevado la preparación de las actividades y cómo lo están tomando nuestros mayores bueno pues sin lugar a dudas esta navidad ha supuesto la vuelta a nuestra normalidad siempre nos ha encantado cualquier fecha señalada celebrarlo a tope y las navidades no puede ser de otra manera y lo cierto es que bueno como habéis podido ver la programación de navidad creo que que no coge ya nada más estamos encantadísimos de poder celebrarlo a tope y bueno pues muestra de ellos son la recreación de las campanas de hoy ya todo un clásico para nosotros estamos encantadísimos que además este año puedes contar con vosotros importante para nosotros y bueno creo que para la muestra un botón creo que es genial y que hay un ánimo de fiesta muy importante que a nosotros nos gusta llevar por bandera así que genial desde luego hemos visto a los huelillos que lo están dando todo que vamos hoy no duele ni patinas ni duele nada bueno creo que insisto en poder trasladar dentro del centro cualquier tipo de actividad que al final es imprescindible para todos nosotros creo que lo único que aporta son múltiples beneficios y bueno ya lo podéis ver que para nosotros cualquier ocasión es buena así que os vamos a dejar que sigáis disfrutando de esta noche vieja adelantada nosotros nos hemos pasado súper bien y esperamos que el 2023 venga igual o mejor que el 2022 muchísimas gracias por acompañarnos y bueno por nuestra parte intentaremos que sea así o incluso un poquito mejor los duplos intentar moverlos independencia la posición es Gracias por ver el video.